que tal amigos de evolucionan yo soy nan en este vídeo vamos a aprender a manejar los juegos en formato carpeta de nuestra consola playstation 3 primero que nada vamos a aprender a crearlos después vamos a aprender a cómo pasarlos a nuestra computadora si queremos compartirlos compartirlos y después a ponerlo nuevamente en la memoria usb y a correrlos desde la consola playstation 3 primero que nada aquí está mi consola todavía no se le ha activado el gen acaba de iniciar le voy a meter un disco he colocado el disco de 2014 fifa world cup brasil espero que este disco no sea muy pesado bien aquí está voy a antes que nada voy a correr el gen para poder habilitar la aplicación que necesito y ya está aquí corriendo el gen y ahora voy a ir a la aplicación de nombre multimal aquí en última nos vamos a la sección donde dice games o juego y aquí mismo nos va a aparecer también el disco aquí está en la parte de abajo del nombre dice que es juego y que está en un disco si nos fijamos al que sigue dice juego y está en el disco duro de la consola bien vamos a irnos al disco y voy a colocar una usb ahí está colocada y ahora voy a darle aquí porque se me ha saltado ahora le voy a presionar botón triángulo dentro del juego y le voy a dar donde dice copia o copy dependiendo de si nosotros que hemos colocado una memoria usb nos daría esta opción por eso he colocado la memoria la memoria debe estar formateada en sistema de archivos fat32 para que la playstation 3 envíe los datos ahí si nosotros queremos que esté en el disco duro de la consola vamos a seleccionar la de arriba donde dice hdd bien yo quiero que sea aquí puesto que es más rápido si ustedes lo quieren aquí desde en su propia memoria ahí lo seleccionan le dan x para confirmar voy a presionar en el disco duro y aquí me pide la confirmación dice está seguro que quieres copiar el juego al disco duro interno de la consola le voy a dar donde dice x para aceptar y va a empezar el proceso de copia este proceso va a tardar varios minutos entonces vamos a dejar que trabaje bien ya solamente faltan 15 segundos vamos a esperar que termine y ahí está dice presión a cuadro para continuar y aquí se nos va a aparecer si le damos en refrescar se nos debe de aparecer en carpeta en juego carpeta y aquí está es es esport disco y aquí está en el en el disco duro de la consola se me aparece aquí como disco en la parte de abajo del nombre dice y aquí está como formato hizo voy a darle a lo que es este el administrador de archivos para ver en dónde está y que vean ustedes cuál es la ruta en la que se pueden poner los los juegos que están en carpeta bien me voy a pasar aquí a la al administrador de archivos y en games aquí está aquí está el nombre del juego en formato carpeta es la carpeta con el identificador del disco el nombre y dentro se encuentran los archivos de la carpeta la actualización y el juego todos los directorios del juego entonces cuando nosotros encontramos algún juego en formato carpeta debe de estar así el nombre puede variar este pero no puede variar este aquí está ahí está FIFA me voy a pasar nuevamente a lo que es el aquí donde están los discos y voy a poner el cable de red para copiar lo que son los archivos a mi computadora bien ya he colocado el cable de red y por donde está el pie de freezer está dice ps3 ip es la dirección a la que yo debo de conectarme bien voy a la computadora aquí está y ahora voy a ir a lo que es mi administrador de archivos ftp el nombre era 192.168.1.80 y aquí también me voy a poner donde está donde tengo yo mis copias de seguridad de mis juegos está en media aquí está es el 0.7.95 aquí está 0.7.95 videojuegos ps3 juegos y aquí tengo varios que son en formato pkg y formato iso lo voy a poner ahí en esta carpeta bien lo voy a dar en continuar y acá está en este lado ya se me está permitiendo ver aquí está los archivos de la consola aquí en games voy a encontrar lo que es fifa y lo voy a pasar a mi carpeta juegos descargar y vamos también a darle tiempo bien ya prácticamente está por terminar la transferencia del juego de la consola a la pc vamos a esperar un poquito para que termine mientras termina nuevamente les hago la sugerencia que si estos videos les están sirviendo denle me gusta al video compartan el contenido suscríbanse al canal si aún no están suscritos para yo darme cuenta que los videos les están gustando y seguir quedando contenido bien aquí en la parte de arriba a la derecha me está mostrando que la transferencia se ha completado ya voy a cerrar este programa por ahora ya no lo ocupo ahora toca ir a lo que es donde quedó el juego vamos a ver aquí está playstation 3 juegos y este es el juego que que hemos creado como comenté la primer carpeta es el identificador del nombre y el nombre del juego esto puede variar dependiendo de donde ustedes lo encuentren la consola siempre lo va a mandar con el identificador pero ya si sea sea si algún amigo se lo se los pasó se los prestó puede venir con el nombre de la persona que se los prestó bien yo lo voy a comprimir para hacer una simulación de que un amigo me lo ha este prestado bien voy a crear la lo que es el archivo comprimido se puede comprimir en diferentes en diferentes terminaciones ya sea RAR ya sea SIP 7SIP aquí está yo puedo comprimir en todos estos lo voy a convertir a 7SIP solamente por por este por gusto no le voy a poner contraseña ni nada y le voy a dar en crear y listo ya tenemos comprimido nuestro juego en formato yo lo he dejado en 7SZ ustedes con el programa que lo hayan comprimido ya sea WinRAR o WinSIP puede quedar en .zip o .rar y ya desde ahí lo podemos compartir a nuestros amigos y la persona a la que nosotros les hayamos compartido el archivo así lo va a recibir bien lo único que tendría que hacer sería descomprimirlo no lo voy a descomprimir puesto que ya lo tengo pero el resultado sería este mismo aquí está y ahora voy a poner una memoria una memoria USB en formato FAT32 para mostrar como donde debemos colocar nuestros juegos en carpeta en la memoria para que nos la reconozca Multiman y poder lanzarlos desde la USB ahí ha entrado la memoria la memoria está formateada en FAT32 vamos a crear una carpeta que se llama GAMES en mayúscula y con Z y dentro de esta carpeta vamos a colocar el juego aquí está el juego y dentro del juego está la carpeta PC3 Games la carpeta puede estar esta carpeta actualización y este y aquí están los datos del juego bien como este es el resultado de haber descomprimido el archivo este mismo lo vamos a pasar hacia acá dentro de la carpeta Games yo tengo otro video donde ponemos juegos en formato ISO de cualquier tamaño en una memoria formateada en formato XFAT cuando son juegos en formato ISO y juegos muy pesados recordemos que el formato el sistema FAT32 admite solamente archivos no mayores a 4 GB y listo ya se ha pasado ya ha terminado de pasarse a la memoria voy a retirar la memoria de la computadora aquí me está mostrando que se puede desconectar y vamos a pasar a la consola ya he colocado la memoria a la consola por aquí ya he hecho el modo reposo y vamos a darle donde dice refrescar y ahí debería de aparecer ya nuestro juego en formato carpeta en nuestra memoria USB aquí tengo dos es el en el disco duro y en la USB por ahí no recuerdo haberle quitado el de el de la lectora bueno el de la lectora ya está parado ya no pero vamos a reproducirlo desde la USB aquí me está marcando debajo del nombre me marca USB y en este de arriba me marca HDD vamos a montarlo desde la USB con multiman presiono X y me va a regresar al menú principal de la consola pero con la cualidad de que se ha montado el ISO o los archivos como juego aquí está eSport me dice que se han encontrado datos no es necesario que los descargue solamente era para mostrar los juegos corriendo en la USB en formato carpeta y bien amigos en este video ha sido todo espero que les haya gustado nuevamente les invito a suscribirse al canal a compartir el contenido y nos estamos viendo en otro video y y y y y Gracias.